En silencio, esa noche, hagamos el acto prohibido, que nunca se te olvide lo ocurrido. A escondidas tú y yo, llenándonos de placer, cayendo en la tentación, no dejas miedo que esto va a suceder. A escondidas tú y yo, llenándonos de placer, cayendo en la tentación, nunca más lo vamos a resolver. Tú sabes que a mí me gusta tu cuerpo, cuando te toco yo pierdo el aliento, por esa noche disfrutemos del momento, a mí me gusta tu movimiento. A escondidas tú y yo, llenándonos de placer, cayendo en la tentación, no dejas miedo que esto va a suceder. A escondidas tú y yo, llenándonos de placer, cayendo en la tentación, no dejas miedo que esto va a suceder. Tú me dominas, te apoderas de lo sucedido, y yo a ti no te miento, que tú a mí, que tú a mí me fascinas. Cuando te toco tú me erizas la piel, escuchar tus gemidos me hace enloquecer. Me gusta cuando me dices que no pares, parte por parte, sigue y dale. Lento, hacerlo lento. Mientras te beso. Lento, hacerlo lento. Se aumenta el deseo. No tendré piedad, yo te voy a dar, todo lo que tú a mí me pidas, así que no me vayas a fallar. La oportunidad, de poder tocar, cada rincón de nuestras vidas, y nunca, nunca parar. A escondidas tú y yo, llenándonos de placer, cayendo en la tentación, no tengas miedo que esto va a suceder. A escondidas tú y yo, llenándonos de placer, cayendo en la tentación, en su cama lo vamos a resolver. A escondidas tú y yo, llenándonos de placer, cayendo en la tentación, no tengas miedo que esto va a suceder. La tentación, no tengas miedo que esto va a suceder.